Buenas noches, tengo en vivo acá a dos jugadores nicaragüenses que jugaron en la selección de su país. Buenas noches, Ruedel. Buenas noches, y como les digo, hubo una final bonita. Íbamos uno a uno en el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo, pues se nos dio la oportunidad, ¿me entiendes?, de gol. Y como les digo, el delantero tiene que aprovecharla y gracias a Dios ganamos la final. Bueno, Ruedel, estás dejando buenas impresiones aquí en Atlanta, en los meses que llevas jugando. Y jugaste profesional en Nicaragua, ¿eh? Sí, voy profesional. Háblame un poquito de tu historia. Bueno, ahí tengo mi historia, ¿me entiendes? Pero estamos aquí ahora apoyando al equipo y vamos a seguir apoyando al equipo. Háblame de Nicaragua cuando eres profesional. No, bueno, usted sabe, ya voy bastante años profesional en el entrenador de equipo de Nicaragua y en la selección. Me he llevado buenos recuerdos, campeón goleador. He echado bastantes goles y sigo echándolos, gracias a Dios. ¿Qué se siente haber representado a la selección de Nicaragua en la Copa Oro? No, bueno, la selección es lo mejor que le puede pasar a uno en el fútbol, ¿me entiendes? Y como les digo, hay que trabajar duro para sacar los huevos. ¿Cómo ves el fútbol de aquí en Atlanta? Para ti, me imagino, ¿no? No, no, todo juego es difícil y hay que respetar a los jugadores. Pero como les digo, la oportunidad la tuvimos y la aprovechamos. Bueno, ¿algo quieras agregar? No, campeones. Campeones, ¿no? Bueno, ahora tengo aquí a Salvador Reyes, ¿no? Armando Reyes. Armando Reyes, perdón. Armando, vos también jugaste en la selección de Nicaragua, ¿cómo entendido? Sí, sí, pues, bueno, gracias a Dios, pues, presentar, pues, a mi país, pues, y a la selección, pues, para todo jugador que quiere ser futbolista, la meta es llegar a una selección, pues, tuve la dicha, pues, gracias a Dios, de vestir los colores de Nicaragua, pues, y me siento muy orgulloso, pues, de vestir los colores de mi país, pues. ¿Cuántos años tuviste con la selección? Bueno, tuve, desde los 23 años, tuve sub-23 y después subí a la mayor. Tengo y tuve como 12 años en la selección mayor. ¿Con qué equipo jugaste allá? Con Real Esteli, Dirian Hen, y terminé mi carrera en el Walter Carretti, Fútbol Club. ¿Nunca tuviste oportunidad de jugar en otro equipo en Centroamérica? Pues, la verdad, no se me dio la oportunidad, pues, la verdad, por la familia, pero sí, o sea, como te digo, importante, pues, un orgullo, pues, haber vestido la camiseta de nuestra selección, pero sí no tuve la oportunidad, la verdad, de poder vivir a jugar de extranjero. Bueno, veo que te desplazas como una gacela acá en estos campos, ¿no? Imagino que esa era tu mejor característica, la velocidad. Bueno, sí, esa era, pues, esa era mi característica, pues, y jugar de lateral o de medio, volante derecho, izquierdo, pues. Y, pues, sí, pues, la verdad, pues, ese era mi fuerte, la verdad, pues, jugar la velocidad, pues, y el dribbling. ¿Qué se siente en ganar un título aquí en Atlanta, aunque sea amateur, pero, o sea, conociéndome que ustedes fueron profesionales? Pues, sí, siempre uno, pues, cuando uno juega profesional, pues, de meta, la meta de todo jugador, pues, no solo puede jugar por jugar, la meta de buscar campeonatos, y, bueno, gracias a Dios, pues, en este club, pues, en este equipo, pues, logramos lo que todo equipo desea, ser campeón y, bueno, así disfrutarlo, pues. La verdad, es muy importante, pues, cuando jugar, pues, buscar el torneo y lo ganamos. Tanto de esperar los tres torneos, de llegar a finales y no ganarlo, pues, se nos hizo por fin, gracias a Dios. Bueno, el fútbol de Nicaragua está progresando últimamente, ¿no? ¿A qué crees que se ve? No, pues, la verdad, se ve, pues, en ese entonces, pues, ahí están invirtiendo mucho, las seleccionados hoy en día, pues, tienen la oportunidad de tener buenos campos ahora, campos profesionales, el país está invirtiendo en el fútbol, pues, ahora que, usted sabe que el deporte oficial ahí es el béisbol, ahora están invirtiendo en el fútbol y, y si están viendo ya los resultados, pues, el fútbol de Nicaragua se está mejorando mucho, eso no es muy bueno. Bueno, ¿algo más que quieres agregar? No, pues, contento por haber ganado el campeonato, pues, sí, y a seguir trabajando, a seguir, humildemente trabajando, creo que fue un partido muy deputado, la verdad, las cosas, pues, el mismo contrario tiene su mérito, o algo llegó a la final, pues, y bueno, a seguir, o sea, a lograr disfrutar por este campeonato y, como te digo, importante, por fin se nos dio al campeonato y ahí está. Veo que juegas con equipos salvadoreños y salvadoreños, te sientes a mí con ellos, ¿no? Pues, sí, la verdad que sí, pues, eh, sí, la verdad me acoplo a, a los equipos, pues, que, que quieren que juegue con ellos, pues, sí, la verdad que sí. Gracias. Gracias a usted. Bueno, felicidades, esas fueron las palabras de Armando Reyes, un ex seleccionado nacional de Nicaragua, que en la buena juega en equipos locales de Atlanta. Gracias. Gracias. Gracias.